Hola gente, este es un tema del cual voy a hablar en base a una pregunta que me hicieron y no creo que lo que yo voy a decir le vaya a gustar a muchos artistas marciales, probablemente no solo que muchos no van a estar de acuerdo, probablemente muchos se molesten conmigo pero si bien es muy necesario trabajar una y otra vez la misma técnica para aprenderla para que se vuelva automática, también es necesario sparring y el sparring, la lucha simulada, que puede darse en un torneo, aunque en el torneo es más competitivo como regla pero también puede darse tranquilamente entre estudiantes o entre alumno y maestro es importante y desarrollas otras habilidades hay técnicas, prácticamente todas que si no aprendes como aplicarlas contra un rival que se resiste nunca las vas a usar de la forma más apropiada a ver, por ejemplo, todo el mundo puede aprender a tirar una muy buena patada ¿de acuerdo? ahora, si jamás te enfrentaste a nadie el día que tengas que pelear en la calle vas a medir bien la distancia, vas a saber cómo hacer para que se filtre en la defensa de tu rival o sea, vas a asegurarte de que tu pie no choque con su rodilla o sea, hay cosas que no lo vas a hacer hasta que no se lo hagas a una persona que esté enfrente hay cosas que ni siquiera vas a pensar por ejemplo, lo mismo que yo dije recién lo de tirar una patada frontal y que tus dedos se choquen con la rodilla de una persona eso ni siquiera lo pensás hasta que realmente se lo haces a alguien ahí es cuando lo notás de ah, esto es un problema debería haber levantado más la rodilla mis pies tal vez deberían haber estado apuntando para adelante ese tipo de cosas no lo notás hasta que lo hiciste voy a poner un ejemplo y esta es la parte que yo creo que muchos artistas marciales saben molestar conmigo supongamos que hay un grupo de personas unos están durante 5 años trabajando su técnica tirando golpes al aire una y otra vez haciendo catas trabajando su técnica supongamos de 2 a 3 veces por semana un par de horas durante 5 años ya a ese punto probablemente esté muy cerca de ser cinturón negro o algún arte marcial ahora supongamos otro caso hay un grupo de personas todos tienen aproximadamente la misma edad mismo tamaño, peso y más o menos la misma condición física que los primeros esta gente no practica ningún tipo de técnica pero pasan 5 años de 2 a 3 veces por semana un par de horas en cada una de sus prácticas haciendo puro sparring los tipos se ponen se ponen unos guantes de MMA o un casco y empiezan a golpearse y están así las 2 horas 2 otra veces por semana esto no es lo ideal pero luego de 5 años si enfrentamos al grupo A que solamente solamente tiene una idea conceptual de lo que es una pelea pero que nunca hizo sparring son gente que nunca peleó en su vida a pesar de que todos tienen una técnica buena para alguien que estuvo entrenando la cantidad de tiempo que ellos lo hicieron la técnica y los ponemos contra el grupo B que el grupo B la verdad mucho no desarrolló la técnica más que lo que instintivamente fueron aprendiendo pero que no pararon de hacer sparring todo este tiempo 2 o 3 horas de sparring durante 5 años golpeándose yo creo que el grupo B le va a ganar al grupo A yo creo que va a ser una masacre porque el grupo A a menos que algunos de ellos entre algún golpe antes de que todo empiece o mejor dicho entre un golpe al principio de la pelea los del grupo B cualquiera de ellos cuando corten la distancia cuando empiecen a golpear va a saber como reaccionar el grupo B va a tener mejores reflejos va a tener un mayor manejo un mejor dominio de la distancia y van a saber más combinaciones que podrán o no ser eficientes comparadas a alguien que si tiene técnica pero van a ir desarrollando su propia técnica por el simple hecho de que estuvieron golpeándose todo ese tiempo ahora esto que quiere decir que uno solo tendría que practicar sparring no uno necesita aprender la técnica uno tiene que tener una buena técnica para maximizar la eficiencia en un combate pero si combinas la técnica con la experiencia es cuando realmente te vuelves más efectivo y si yo tuviese que elegir en lo personal solo técnica pero con nada de experiencia contra alguien que nunca le enseñaron una técnica formal pero desarrolló su técnica a base a la experiencia que tuvo y tiene una amplia experiencia siempre voy a elegir a la última para mí esa persona siempre va a tener ventaja por arriba al inexperimentado que nunca lo hizo es hay un límite a qué tan lejos podés llegar si nunca pones en práctica nada de lo que haces es por eso que realmente no confío en ninguna de estas artes marciales que dicen somos demasiado letales para competir somos tan letales que por eso es que ninguno de nosotros entra a la UFC nunca vas a encontrar a alguien de nuestro estilo en Bellator o en la UFC porque los matarían a todos siempre que alguien dice como eso realmente no confío en nada de lo que estén diciendo y realmente les recomendaría que ustedes tampoco lo hagan porque si no tenés experiencia va a haber un límite en qué tan bueno o qué tan malo pero no en qué tan malo vas a ser de hecho ese debería ser va a haber un límite en qué tan bueno vas a ser pero no un límite en qué tan malo te vuelvas si no tenés nada de experiencia en fin gente esto es todo lo que tenía que decir sobre esto díganme ustedes qué piensan si te gustó este vídeo por favor no olvides darle dedito arriba suscríbete para ver más vídeos en el futuro y si puedes apoyarme para que continúe haciendo vídeos una donación de al menos un dólar en Patreon sería muy agradecida saludos